De a poco empiezan a aparecer estos talentos literarios en Monte Carlo. Vamos a conocer a Francisco Bustamante, alumno del Instituto Madre Teresa Mitchell, quien decidió participar de este encuentro literario que se propuso en el marco del INTA Expone. Escribió la historia de su abuelo y pudo ganar un premio, y obtuvo premios para él y para la escuela. Vamos a conocerlo. Yo me fui a Posadas, con el rector nos fuimos a presentar un trabajo en el INTA Expone en Ea 2014. Yo presenté un trabajo sobre la historia de mis abuelos, cómo vinieron, ellos eran inmigrantes y vinieron. Mandamos el cuento y ahí nosotros nos informaron por correo que salí del primer puesto. Y ahí estuvimos yendo a Posadas y nos entregaron los premios, que para la escuela era un proyector y para mí una notebook. Y me sentí muy feliz y alegrado porque yo no quería hacer, y gracias a que la profesora Lengu nos incentivó y también mi familia a hacer este trabajo. ¿Te sentiste feliz que otras personas pudieron conocer la historia de tus abuelos? Sí, muy alegrado porque es una historia muy interesante de conocer, de cómo ellos llegaron desde su país a inmigrar a Argentina, a Monte Carlo. ¿Contaste ya esta historia para tus compañeros, para los otros integrantes de la escuela? Sí, ellos se enteraron hace dos semanas que yo con el rector fuimos a Posadas a retirar el premio, y que es una oportunidad muy buena para la escuela para ser reconocida.